Viene la parte donde yo me encuentro dentro de un manicomio Agárrame los lentes ahí brother Si tu te vas yo me voy de ti Me siento dentro de un manicomio Me siento loco por ella y la marcamos a ella así de Me tienes obsesionado y loco Pierdo los estribos cuando yo te toco Sé que tu me piensas yo no me equivoco Que te vale madre decirte no tampoco Y si te vas sin ti que sería de mi Si te vas voy tras de ti Y si te vas sin ti que sería de mi Si te vas voy tras de ti Ey mami Estamos entrando en calor Puro bebé Y tú y tú que no me tienes miedo y si te agarro por él De nuevo vas a querer ¿A qué, a qué? A darme la oportunidad tú tienes Esto es como chucha tú de marca Pela tu cala ¿Cómo te trepas encima de ti? Siempre me surte y no estoy hablando de Mi loca pedernida Yo no pienso en irme y tú tampoco porque sabes que te vas a oír Se me hace interesante tú encima de ti Fuera el uso es que solo se vea la mecha No, 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 no Oscura me dar uñas, bill Te dejo fuera de Mami dime si tú quieres no pongas excusas La Porque tú te rehusas Chusa ¿Qué es lo que es? Ey Ey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!